Bueno, en este segmento de negocios tenemos a Esther Agüero, que además tiene su marido que es Pablo Agüero. Ella es de Yabucó, Puerto Rico. Yabucó, que seguimos con nuestras mujeres puertorriqueñas. Se conoció con Pedro, con Pablo, que loca, con Pablo, quien es argentino de pura cepa. Y aquí la cepa es una palabra bien importante. En una página que existía hace un tiempo, Univision.com, que era una página para conversar con personas. Ella se casa, se entera de lo que la familia de Pablo hace, que tiene un viñedo en Mendoza, en Argentina. Y así comienza este amor y estos negocios. Y aquí tenemos a Jennifer, nuestra CEO, Jennifer Rodríguez, de la Cámara de Comercio Hispana. Porque esto es una historia bien bella, ¿eh, Jennifer? Es, mira, yo descubrí, o me descubrió, o alguien me dijo, uno de los empleados en la Cámara, me dice, ¿tú sabías que había una pareja latina en Filadelfia que importan vino y exportan vino a China? Y yo no podía creerlo. Yo dije, no, we're. Argentina, Puerto Rico, China, Estados Unidos. Entonces, estoy muy honrada, esto es excelente. Porque ustedes les dimos la declaración del negocio hispano del año en la Cámara de Comercio Hispana. Así que tengo a Esther. Esther, exactamente, ¿qué es el negocio de ustedes? Hablamos. Sí. Y saludos a todas las personas que nos están escuchando. El negocio de nosotros somos importador. USA Mendoza Valley Group es una importadora de vinos argentinos. Nos especializamos generalmente en vinos de Malbec, calidad, buenos lindos precios. Y lo que hacemos es simplemente importar el vino de la familia de mi esposo y de sus colegas productores Mendoza de Argentina. Y lo que es interesante es que esta compañía es una compañía pequeña, es una compañía local, y está compitiendo con compañías grandísimas. Entonces, ellos han podido crear un hecho, han sido bien exitosos. Entonces, ¿a qué tú le atribuyes ese éxito que ha tenido la compañía? El éxito es el trabajo diario y el amor a lo que se hace. Y sobre todo, una confianza entre pareja mutua. Y todos los días, levantarse con amor y cariño y ahínco y vender el producto y promover el producto. Y el éxito se llama trabajo. Trabajo. Exacto. No hay éxito sin trabajo. Exacto. Entonces, tú me hablas y me dices que el vino que viene del área de Mendoza es un vino de muy alta calidad. ¿Cómo es la diferencia entre los vinos de Argentina, del área donde ustedes lo traen, y los vinos? Porque aquí en Pensilvania tenemos viñedos también. Bueno, ya eso es una pregunta un tipo más de enología. La diferencia es fácil. La forma donde se cultivan los vinos, que son viñedos, nosotros tenemos en Argentina la dicha de tener la montaña, como digo yo, de los Andes. Lo cual te ayuda a no tener la sal como tal que te toquen los viñedos. Y nosotros, bueno, esto al tener un producto de calidad, te marca la diferencia. ¿Qué es la sal? La sal marina. La sal del mar, sí. Entonces, y aquí en Pensilvania, entonces, ¿hay más acceso? ¿Los viñedos tienen sal? ¿Y por eso es que tienen un distinto sabor? Cuando tú pruebas un vino, te vas a dar cuenta. Por lo general, nosotros estamos hablando de viñedos en Argentina, de cuarta generación viñedos, que llevan 50, 60, 70 años, 80 años. Cuando se está hablando, yo no soy mucho, yo no soy enóloga, como lo es mi esposo, pero he aprendido mucho con él, y todavía me falta mucho para aprender, como digo yo. Pero da mucho a la diferencia el lugar, el territorio. Cuando tú tienes mucha sal alrededor, lamentablemente, pues esa sal llega a la uva, y cuando se hace el proceso de la uva, de fermentación y todo, lo que se hace, pues eso se queda en la uva. Y entonces, yo creo que es interesantísimo, y yo podemos traer a Esther aquí y a su marido para que nos explique la próxima vez exactamente cómo se cultiva. Pablo va a ser Pablo Agüero, es la persona adecuada para eso, sí. Pero tú me dices también que estamos hablando de mujer negociante, y como los pequeños negocios, ¿cuáles son algunos de esos challenges que han tenido ustedes en su negocio como negociantes pequeños? Mira, como negociante pequeño, para mí personalmente ha sido el tener que utilizar mi propio dinero, como digo yo, mis propios recursos, y no tener que estar dependiendo como tal de banco o endeudarte, cosas así. Porque para mí es muy importante tener el producto en casa, pero ya tenerlo vendido y, ¿sabes? No tener que pensar, oh, tienes el producto, tienes que pagar aquí, pagar aquí, lo importante es eso en la finanza y tener una buena forma de administración de dinero. Entonces, nosotros hemos tenido aquí parejas que son negociantes, y lo que siempre dicen es que para mantener el negocio y la vida familiar, cada uno tiene que tener su rol, y cuando se acabe, a las 5 de la tarde, cuando cierra el negocio, se cerró. Entonces, hay que estar en el mundo de familia. Se puede llevar a la cama el negocio. Entonces, ¿cómo ustedes lo han hecho? ¿Cómo ustedes han podido trabajar esa situación? Mira, en el caso de Pablo y yo, que si me está escuchando... Es el yo, me soy muy argentino. Ellas son 13 años casadas, imagínate. En el caso de nosotros, dormimos y nos levantamos con el trabajo, como digo yo, porque, por ejemplo, en China ahora mismo estamos hablando y ella se está durmiendo, ¿me entiendes? Entonces, pues, el negocio es una cuestión de que está con nosotros 24-7. Nosotros sí sacamos el tiempo de dormir, pero no dejamos de hablar, porque es tema de todos los días. Y es curioso, porque lo que no hemos dicho es que ellos exportan vino a China, ¿no? Sí. Eso, that's no joke. Eso es serio. Es serio. Para que vean como los latinos, los migrantes, hacemos América great. Absolutamente. O Luis. Y yo soy inmigrante también, porque soy puertorriqueña, pero yo emigré de Puerto Rico y vine acá, pero aún mejor por venir, como digo yo, y me he quedado acá, muy orgullosa de eso. Esteri, ¿y cómo recibió China los vinos? Oh, fantástico, excelente, le encantan. Estamos ahora en el proceso de capacitación. Lo que pasa es que tengo una situación severa que se llama idioma, y todavía no ha perdido chino. Sé bastantes símbolos y eso, pero ellos han querido muy, muy bien el vino. Están muy interesados en la nueva era en China de lo que son los productos. Y estoy muy orgullosa de poder ser una mujer puertorriqueña representando los vinos de mi familia de Argentina. Y mucho más en China, que es un mercado totalmente diferente, un país diferente. Muy agradecida porque me abrieron las puertas de China para yo estar allá. Y tengo visa y muy orgullosa de eso. Muy orgullosa estamos nosotros. Así que te imaginas, cuando no solo descubrí que había una pareja latina que eran importadoras de vino, pero cuando yo me enteré que exportaban a vinos a China, yo no lo creía. Y es verdad, sí. La verdad que no tuve que leer, yo dije, mira, si yo voy a decir esto en frente a 350 personas, más vale que sea cierto. Claro, que no traigo una foto de este. No, pero es verdad, sí, sí. Cierto es, y trajeron a uno, ustedes tuvieron a uno de sus clientes. Sí, a Xi, Xi. Exacto. No, él no es cliente, él es colega de nosotros en Nueva York. Ok, colega de Nueva York. Entonces, la prueba la tuvimos. Sí. Y yo le digo, enséñame chino, pero bueno, estoy tratando de aprender. A ver si mi asistente chiquita aquí conmigo aprende a Milena. Y déjame entonces, introducimos, Milena, gusto de tenerte en Para Ti Mujer. ¿Cómo te parece este negocio de los vinos? Y dime si tú eres una buena catadora de vinos y tú no sabes el sabor. Ella no puede todavía, está chiquita. Bueno, tu mamá respondió por ti, pero yo sí quiero saber, ¿cómo te parece a ti el vino? ¿Qué piensas del vino? Dime. Yo creo que es muy agradable con el vino, porque puedo comer con mi familia todo el tiempo. Bueno, no todo el tiempo, pero me gusta beberlo y es muy delicioso. Es muy delicioso. ¿Qué es tu favorito? No puedo decir nada, pero creo que todos. ¿Qué piensas de tu familia llevando vino a China? Bueno, creo que mi familia hace muy buen vino y lo hace muy bueno. Muy bien. Entonces, yo estoy interesada. Gracias, Milena. Esther, en unas pequeñas palabras, ¿qué consejo tú le darías a aquellos latinos, aquellos oyentes que quieren emprender en su negocio? Bueno, para mí, si tú quieres emprender en un negocio personal, usa tu propio capital y no te embrolles con el banco. Sinceramente. Y si te vas a embrollar con el banco, tienes que tener un plan, un objetivo y vender el producto y que salga. Generalmente, ese es mi mejor consejo, que haya mucha confianza, confianza en uno mismo. Cuando son momentos que no te voy a mentir, que hay momentos que tú dices, voy a colgar la toalla, te vas, te encierras, lloras un momento y después pensas, ok, no, este es el futuro para mi familia, para mí, dejar un legado. Y a toda persona que me esté escuchando y quieras hacer tu propio negocio, pues siempre es importante tener un capital y saber lo que quieres y llevarlo a cabo y no te rindas y no tengas miedo, que por lo menos puedes decir, lo hice. Jennifer, fíjate. Y eso es lo que, esa es la lección que siempre estamos diciendo aquí, que si quieres hacer algo, tienes que tener tus objetivos, tienes que estar muy estudiado, tienes que capacitarse, que tienes que tomarlo en serio. Y si vas a buscar capital, que es una cosa muy seria, que no lo tome esa juego. Yo he visto a Jennifer en distintos escenarios y ella siempre está insistiendo en los planes de negocio. Esa es como el caballo de batalla de Jennifer, y uno lo entiende porque desde la Cámara Hispana de Comercio, pues hay que tener un orden, hay que tener un norte, como dice Jennifer. Y como dice Esther, si uno va a hacer un préstamo, si se va a meter en la vaca loca con la deuda en la tierra, de meterse con los bancos, que es algo serio, palabras mayores, hay que saber muy claramente para dónde vamos. Exactamente. Jennifer, ha sido maravilloso tener esto, esta es una historia insólita, y es maravilloso realmente tenerla sin para ti mujer. Y Esther, mucha suerte. Y la tendremos de nuevo. Pero por supuesto, con vino. Con vino la próxima vez. Con vino. Y sí, entonces hay que decirle a Pablo que venga. Y Milena me va a decir cuál es el favorito de ella. Bueno, a mí me encanta el Malbec, el Malbec es número uno, Emma, fuimos los pioneros en el Malbec en Filadelfia, Pensilvania. No, güey. Gracias a nosotros. Jennifer, tenemos que volverla a traer, no hay caso. Absolutamente. Muy bien, amigas, gracias, nos vemos aquí en ocho días. Gracias a Yaya, gracias a Mari, Jennifer es de la casa, Esther, Milena, muchas gracias. Gracias. Y mi hija se puso a decir que toma vino.